Mijos, mijas, ahora sí siéntense, abróchense los cinturones y preparémonos para lo que viene, la parte 4, una vez más tenemos a CIEC Viva México nos dice Alex García en esta oportunidad en colaboración con Alberto Saucedo y DH Beats Produce el nombre de esa canción es Viva México, o sea háganme en el bendito favor, imagínense lo que nos espera esta letra brutal, como siempre la vamos a escuchar la primera vez de corrida, la vamos a tratar de analizar, les digo mi idea principal después la desmenuzamos lentamente y al punto como tiene que ser aquí en la descripción les dejo los créditos del canal de CIEC para que vayan y den su amor al igual que lo dejen por acá con ese like suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas en mis redes sociales, estoy como Alexa López Col sin más, esto pinta muy bueno, hagámosle mijos ay, esto se puso bueno van a respetar el águila mexicana van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! ¿Me escucha una película? ¿Se les hace una película? Quiero ver esa película México en la piel en la tierra que me vio crecer aquí no es lo mismo de ayer hoy México tiene poder mexicanos orgullosos de mi país que si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí ¡Está muy pro! mexicanos orgullosos de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí ¡Está trabajando! Esta tierra me ha dado todo más de lo que me merezco en el día un sol abrasador en la noche aire fresco le dio vida a mi madre y ella me la dio a mí nunca podré pagarle el que me haya tenido aquí tierra de valientes guerreros con tanates esta tierra me forjó y forjará mis chilpayates me lo ha dado todo con su calor me ha arropado por eso de mis colores siempre seré un soldado somos un instante en este tiempo infinito tan vasto, tan largo, entendible, inaudito somos un grano de arena en una enorme playa somos un grano de sal de todo el Himalaya en esta tierra nuestro paso será breve honra tus raíces antes que el tiempo te lleve agradecido estoy con la tierra que estoy pisando y así será hasta el día que encima me la estén echando mexicanos orgulloso de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí mexicanos orgullosos de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí el mexicano de cualquier cosa se quiere hacer un taco hasta de los frijoles que son del último saco no sé por qué andan diciendo que México no es rico si tiene pueblos tan bellos como Tejeringo el Chico sumos clan El Grande, San Castiabro y San Jasmeo ven a conocerlos verás que no la pasarás feo prueba nuestros moles, nuestros ricos tamales también podrás degustar de diferentes mezcales tacos, tortas, tostadas y agua chile chile en papas o en papas el chile los mariachis van a tocarte la cucaracha por atrás se pide pero por delante se despacha somos buenos pa'l pleito nos encanta el burlote al que le quiera entrar lo ponemos como camote México es muy peleonero parece que comió gallo pregúntenle a los franceses por aquel 5 de mayo la piel, eh la tierra que me vio crecer a ti no es lo mismo de ayer hoy México tiene poder Mexicanos orgulloso de mi país que si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí ¡Ay! 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 ¡Está muy brutal este tema! ¡Ay! ¡Perdonen! ¡Es que me emociono un poco! y lo que más me gusta es esta colaboración este nuevo aire este nuevo ritmo esta nueva voz porque yo no había escuchado ni conocía a Alberto Saucedo pero ya saben para que también lo apoyen está muy patriota la canción es como que tiene la misma idea principal de si muero lejos de aquí que me traigan aquí como mi tierra o sea como la misma idea con diferentes palabras de la canción típica que es Cielito lindo ¿no? entonces pues está súper chévere la letra a mí me impresiona la capacidad de estos muchachos o sea yo siento que la música que por ejemplo Sieg hace o sea no sé en la vida real que tanta ayuda él obtenga o sea no sé si tenga un equipo de producción de música de edición bueno o sea no sé pero pues como sus digamos que se ve muy muy caserito muy muy auténtico muy muy trabajo de alguien que se ve que pues lo está haciendo con toda la actitud pero a veces digo o sea repito lo mismo no es fácil crear una buena letra que rime que tenga sentido lo que está diciendo hacer la música así que wow mis respetos para Alex García Sieg y para Alberto Saucedo le salió tremendo tema muchachos ahora sí la rompieron con toda así que yo sé que los mexicanos van a apoyar van a compartir van a darle like para que más personas sepan y conozcan esa canción ahora sí la vamos a desmenuzar lentamente no fuimos nuevamente a escucharlo así como con más como con más calmita por pedazo van a respetar el águila mexicana van a mirar esta bandera hacia arriba y un dedo en tu sangre viva México pero viva México libre viva México libre oigan tienen que decirme eso es una película si eso es una película yo me la tengo que ver o sea esta vaina se ve muy buena viva México libre viva México libre saben que eso me acuerda de la de la serie yo me veo una serie de Netflix que se llama Bolívar no me encantó wow brutal así que a mí me gustan estos temas además uno aprende mucha historia y empieza a darse cuenta y a ver las cosas de una manera diferente México es la mente la tierra que me vio crecer aquí no es lo mismo de ayer hoy México tiene poder en el cielo mexicanos orgulloso de mi país que si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí mexicanos orgulloso de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí saben que me gusta mucho todo lo que usa en el fondo en el fondo todas las imágenes porque mientras uno está o sea cada vez que uno ve el vídeo como que va descubriendo cosas nuevas no el primero estaba yo como enfocada de tratar de entender la letra ahora ya empiezo a verle un poco más de detalles el fondo de la música tanto en su letra como en su ritmo me ha dado todo más de lo que me merezco en el día un sol abrasador en la noche hay refresco le dio vida a mi madre y ella me la dio a mí nunca podré pagarle el que me haya tenido aquí tierra de valientes guerreros con tanates guerreros con tanates ay dios mío no sé qué son tanates explíquenme por favor tierra me forjó y forjará mis chilpayates forjará mis chilpayates serán qué hijos puede ser tampoco sé me lo ha dado todo con su calor me ha arropado por eso de mis colores siempre seré un soldado me gusta un soldado en cada hijo te dio ay llámese la estrofita en el himno nacional mexicano en este tiempo infinito tan vasto tan largo entendible inaudito somos un grano de arena en una enorme playa somos un grano de sal de todo el Himalaya en esta tierra nuestro paso será breve honra tus raíces antes que el tiempo te lleve wow wow esta parte no la había entendido como que está súper orgulloso que tenemos que disfrutar el camino de la vida acá de estar siempre orgullosos de nuestras raíces hasta que le caiga la tierra encima o sea hasta que se muera orgulloso de mi país que si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí mexicanos orgulloso de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí el mexicano de cualquier cosa se quiere hacer un taco hasta de los frijoles que son del último saco no se porque andan diciendo que México no es rico si tienen pueblos tan bellos como tejeringo el chico como tejeringo el chico en donde queda eso nunca lo había escuchado mostran el grande san castiabro y san jasmeo ven a conocerlos verás que no la pasaras feo me gusta como son las palabras o los nombres para que le rimaran no la vas a pasar feo nuestros moles nuestros ricos tamales también podrás degustar de diferentes mezcales me encanta ahorita que fui a la ruta del mezcal a la feria del mezcal que por cierto ya están esos videos con lo que en ruta del mezcal alexa lópez y ya o también oaxaca alexa lópez y van a ver todos los que hice de oaxaca la pasé muy bueno no me tomen unos cuantos mezcalitos ay chile en papas o en papas el chile ya entendí el albur ya soy muy mexicana si van a tocarte la cucaracha por atrás se pide pero por delante se despacha somos buenos pa'l pleito nos encanta el burlote al que le quiera entrar lo ponemos como camote México es muy peleonero parece que comió gallo pregúntenle a los franceses por aquel 5 de mayo está buenísimo yo pienso que los mexicanos son muy buena onda son muy chéveres pero que también les gusta pelear son peleoneros y más cuando se trata a defender sus raíces o sea, no peleoneros sino que les gusta como tener ese orgullo patriota entonces siempre es como que que vas a decir contra mi país mi bandera mi ente en la tierra que me vio crecer aquí no es lo mismo de ayer pues México tiene poder ajá, si es verdad mexicanos orgulloso de mi país que si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí mexicanos orgulloso de mi país y si muero lejos de ti que vengan a traerme aquí wow tremendo tema muchacho te la rifaste nada pues ahí les dije lo que yo pensaba humildemente esta canción de esta letra y a mí me encanta yo creo que si somos pertenecientes todos a un mismo planeta al planeta tierra y siempre he ido con esa filosofía de que deberíamos estar más unidos como humanos antes que cualquier otra cosa pero es muy bonito estar orgulloso de sus raíces y creo que justamente eso es lo que lo hace lo que uno es hoy día y el país y las raíces que uno tiene es lo que hacen que uno sea tan diferente y que independientemente de lo bueno o malo que hayas pasado pues eso te hace más fuerte y por ende te hace más orgulloso entonces eso está bien yo por ejemplo hoy día que volteo a mirar hacia atrás y digo o sea nunca me imaginé a ver recorrer lo que recorrí en mi vida porque hemos hablado de que nuestros países son muy bonitos tenemos muchos recursos por ejemplo los mexicanos en todo el tema de su diversidad gastronómica cultural pero hemos sido golpeados por la corrupción y eso hace que la gente la pase mal porque la calidad de vida no es buena y aunque de pronto a nivel económico no haya sido tan buena pues hay muchas otras que uno extraña y por eso es que dice la canción que me regresen a mi país a mi tierra de donde soy a ustedes les gustaría que de verdad hicieran eso o sea por ejemplo las personas que viven en otros lugares que no están en México pero que son mexicanos porque de verdad se sienten mexicanos de corazón o porque nacieron y crecieron en México a ustedes les gustaría que cuando se mueran de verdad los lleven y los entierren en su tierra natal mexicana o eso es algo que no representa tanta importancia o sea en la vida real hasta que punto de verdad les interesa que los entierren en donde nacieron o donde pertenecen yo a nivel personal yo a nivel personal debo decir que pues en el tema de la muerte que fallamos todos si como es una cosa que pues desconocemos tanto pues yo siento que no que la materia, el cuerpo pues ya ya no va a tener como mucha importancia entonces no importa en donde sea yo siempre le digo a mi a mi familia que 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 no se preocupen por ese tema o sea que económicamente no le inviertan tanto dinero porque es costoso ¿no? también recuerden que es muy costoso por ejemplo trasladar un cuerpo un cadáver de un lugar al otro de un país al otro no es sencillo entonces en ese aspecto digo no pues no pues deje así si morirse de por si ya es caro yo no sé si ustedes sepan pero aquí morirse es súper costoso y ahora morirse que te transporten pues más costoso mejor si se van a morir y ya saben que se van a morir váyanse para México se mueren allá estoy bromeando obviamente nadie sabe ni cuándo se va a morir y uno enfermo o algo así pues que se va a desplazar pero fuera de chiste si, si es muy costoso muy caro así que bueno pues mi modo tremendo tema a mi me encantó me emocionó me gustó mucho esta colaboración así que vayan apoyen el vídeo original para que continúe haciendo estos tremendos temas y bueno mijos sin más recuerden dejarse like suscribanse al canal activen la campanita ay ya nos fuimos para otra canción activen la campanita recuerden que los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana viva México señores viva como dice la canción viva México chao pues lo que nos fuimos de YouTube lo que nos fuimos de aquí